Hola a todos, mi nombre es Martín Sari y estamos aquí en el primer video para este canal. Bueno, antes que nada te quiero dar la bienvenida. Si es que este es el primer video que estás viendo, que espero que sí, te invito a que te suscribas, que en este canal vas a tener un montón de videos de muchísimas cosas. Va a ser increíble, porque no estoy seguro de qué específicamente va a ser el canal. Vamos a titular canal de variedades, porque la verdad no sé de qué se va a tratar este video. Pero bueno, eso es lo importante del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del tema del título y de la miniatura, que seguramente es por lo que vinieron, que es mi experiencia en el primer año de universidad. Para todos el primer año, bueno, la universidad en general es todo un mundo, es cambiar su mundo por completo, cambiar un giro de 360 grados por completo. Y bueno, en mi caso no fue la excepción, realmente fue toda una experiencia, un cambio completamente nuevo en mi vida, lo cual me pareció muy interesante. Después de haber pasado un año ya, me gustaría poder contarles mi experiencia de cómo fue todo el cambio de mi vida, cómo fue escoger la carrera, cómo lo hice, qué estudio, que es lo más importante que la pregunta que siempre me hacen. Y bueno, ahora sí, pues comencemos con el video. Pues no, vamos a comenzar por el principio, que es, ¿cómo fue? ¿Cómo decidiste escoger la carrera? Bueno, primero, Martín, ¿tú qué estudias? Básicamente, el nombre de mi carrera es Producción Audiovisual y Multimedia. Y bueno, cuando la gente escucha eso, siempre hay dos reacciones posibles para eso. Una, que me digan, ¿qué es eso? Y la otra, que me digan, ¡ah, sí, sí! Pero no entiendan nada, en realidad, que es la que siempre pasa. Así que bueno, te voy a explicar un poquito de qué es la Multimedia, la Producción Audiovisual. Pero no te lo voy a hacer aquí, te lo voy a explicar de una forma un poquito más inteligente. Preguntémosle al libro que todos lo saben. A ver. Ok, estamos aquí, vamos a preguntarle al libro que todos lo saben, qué es la Producción Audiovisual. Y dice, la Producción Audiovisual es la producción de contenidos para medios de comunicación audiovisuales, específicamente el cine y la televisión, independientemente del soporte que utilicen. Pues ahí está, respondido sobre qué es la Producción Audiovisual y Multimedia. Así que volvemos con Martín. Bueno, una vez explicado eso y qué es la Multimedia, bueno, te voy a contar cómo surgió. Aunque no lo creas, la forma en la que yo escogí la carrera, bueno, fue en el lejano 2017-18, cuando yo no sabía qué hacer, estaba en tercero achillerato sufriendo por mi vida como todos. Y bueno, realmente no sabía qué estudiar, todo el mundo ya tenía una idea y cada vez me impresionaba más y más y más, porque cada vez pasaba el tiempo y no sabía qué estudiar. Hasta que surgió la revelación del año, la revelación, lo que me dijo, eso es lo que tengo que estudiar y no tengo que dudarlo nada más. ¿Cómo fue? Bueno, la cosa es que estaba viendo videos en YouTube así como cualquier tarde de mi vida. Y bueno, encontré un YouTuber que me gustó muchísimo, que se llama, bueno, Golden, que es un YouTuber que sube de todo un poco. Pero bueno, me gustaba muchísimo su forma de editar, su forma de grabar, su forma de hacer todas las cosas. Y él, como en sus videos y en sus historias, te contaba como qué es su vida y qué es lo que estudiaba. Entonces él explicaba que él estudiaba producción audiovisual. Y cuando yo escuché eso, dije, puede ser que por aquí sea. Entonces investigué, averigüé y descubrí que esa es la carrera que me gustaba. Y bueno, pues, estamos aquí un año después. Entonces, una vez explicado cómo resurgió, cómo escogí mi carrera, que es de las cosas más importantes que uno escoge en la vida. Y yo creo que si uno escoge bien su carrera, el resto ya es como pan comido. Independientemente de que la carrera sea más fácil o más difícil, porque todas las carreras tienen su dificultad. Si se escoges bien, vas a disfrutar y vas a pasarlo bien, sea la carrera que sea. Bueno, ahora sí, pasando a lo sentimental, vamos a explicarte cómo fue mi primer año de la universidad. Bueno, como saben, estamos pasando, bueno, en este momento estamos pasando por época de pandemia, por lo cual el segundo semestre prácticamente lo pasé desde mi casa, desde la computadora, lo cual es una experiencia completamente diferente lo que viví en el primer semestre a lo que viví en el segundo semestre, por lo cual lo vamos a dividir en esas partes. El primer semestre que fue el más caótico de mi vida por el hecho del cambio, porque estudio en otra ciudad en la que vivo yo, lo cual es toda otra liada que subiré en otro video. Y bueno, todo lo que fue el cambio, el adaptarme otra vez a otra ciudad, a coger buses, a coger horarios, buscar dónde almorzar y todas esas cosas, bueno, fue un cambio completamente en mi vida. Que, bueno, no me arrepiento porque me gusta bastante como eso me ha ayudado a mí personalmente para crecer y ser una persona diferente a la que era antes, por lo cual realmente no estoy triste, por eso al contrario estoy muy feliz. Pero bueno, el primer semestre de multimedia se centra básicamente en enseñarte las cosas básicas, cosas que deberías saber como en contexto para estudiar multimedia, cosas como la cámara, cómo funciona una cámara, cómo funciona un... qué hace un director, qué hace un productor, qué hace un guionista, o sea, te lo resumen todo en unas materias básicamente. Y aparte tienes materias básicas como lo que son matemáticas, lenguaje y todas esas cosas, lo cual, la verdad, no, sé bastante bueno, no las pasé mucho con mucha felicidad, pero bueno, se hizo lo que se pudo, que es lo importante. Pero bueno, principalmente en la materia que es la principal, que la que te enseñan, que se llama... no me acuerdo el nombre de la materia en este momento, pero la vamos a llamar producción. En esta materia que era como la más importante de este semestre, es como la primera en la introducción a lo que viene a ser la producción audiovisual. Fue bastante interesante, como proyecto final teníamos que recrear una escena de una película de mínimo tres minutos, que estuvo bastante divertido. Yo tomé en este caso el rol de director. Para este proyecto, van a ver aquí imágenes en pantalla de cómo fue el rodaje y cómo terminó. Y creo que está bastante bien para ver si es el primer trabajo que he hecho en la U. Estuvo bastante interesante, creo que quedó bastante bien. Y el equipo con el que estuvimos fue muy divertido. Estuvimos toda una tarde grabando, aparte todos los días de atrás, escribiendo, grabando, analizando las escenas, comprando la locidería. Fue una experiencia bastante cool y creo que quedó un trabajo bastante bien para el esfuerzo que le metimos. La verdad fue una experiencia muy divertida. Y bueno, creo que para las personas que entran al primer semestre de multimedia, hacer este proyecto fue como la revelación. El saber cómo, si es que tú puedes hacer esto, en verdad esta es la carrera que te gusta, ¿sabes? Porque hay gente que hacía esto y como que dijo, en verdad esto no es para mí. Y bueno, como gente que se cambió. Y así para el segundo semestre. La verdad fue un semestre bastante cool, muy, muy tranquilo, muy fácil. Para serles sinceros, no tuve más dificultad. Pero bueno, la verdad me estuvo bastante cool. Y bueno, en el segundo semestre, que es la segunda mitad de año en este caso, fue completamente en pandemia, nos cogió ya el dicho corona. Entonces, pues, nos tocó recibir el segundo semestre en línea. Bueno, por suerte la universidad pudo brindarnos su ayuda con plataformas y clases virtuales bastante bien, bastante eficaces. Por lo cual estuvo bastante bien. Este segundo semestre, a diferencia del primero, ya nos centramos con materias mucho más específicas con la materia. En este caso, recibí cosas como dibujo, herramientas gráficas, las que vienen, sea Photoshop, Illustrator y entre otras. También, bueno, entre otras materias que no recuerdo en este momento. Pero bueno, este semestre básicamente se centraba más en lo que viene siendo, más específicamente en lo que viene a ser la multimedia, la producción. Lo cual está bastante interesante. Me costó muchísimo más que primero, obviamente. Teníamos muchos más deberes. De una de las clases virtuales, aprender cosas como dibujo. Eran un poco más complicadas de lo que parecía. Pero realmente estuvo bastante bien. Siento que fue una aventura diferente conseguir el segundo semestre en línea. Y creo que estuvo bastante bien. No lo cambiaría realmente. No sé si es que puedo decirlo con un semestre en línea y uno presencial, cuál es mejor. Obviamente, el presencial es mucho mejor por otros aspectos, como por ejemplo, el hacer amigos, el poder socializar, y todas estas cosas que son también muy importantes. Y por lo cual, para la gente que está entrando el primer semestre este año, les deseo muchísima suerte y el único consejo que les puedo dar es consigan hacer muchos amigos, que los amigos es lo más importante de la carrera. Bueno, no lo más importante, pero bajo mi opinión, una de las cosas más importantes de la carrera es tener buenos amigos, con los que puedas trabajar, hacer proyectos, conversar incluso, porque recuerda que todos están en la misma posición de entrar al primer semestre sin saber casi nada y estar como nerviosos. Todos están igual, así que no te preocupes. Si quieres hablar con alguien, escríbele. Esa persona va a estar, yo estoy seguro que el 90% de personas van a estar dispuestos a responderte, a conversar contigo. Y si no, pues tienes muchísimos más compañeros a los cuales escribirles, así que no te preocupes si te estreses por eso, la verdad. Y pues bueno, como experiencia, como resumen que te puedo dar en el primer año de la universidad, básicamente es como para darte cuenta si es que en verdad estás como... en verdad te gusta lo que estás estudiando. Te da cosas para tú te des cuenta si es que en verdad esta es la carrera que te gusta, o que te des cuenta a tiempo también de que esto no es lo que tú quieres estudiar y te puedas ya cambiar a otra carrera, que bueno, en el caso de que no te guste es la mejor opción. Es un año bastante interesante, bastante divertido, que muchas personas van a recibir su primer semestre en línea y su primer año posiblemente en línea, lo cual no hay que preocuparse, en línea también está bien, se aprende igual, no de la misma forma, pero se puede aprender igual. Hay que también meterle un poco de esfuerzo de parte de uno mismo. Pero bueno, lo importante es que tienes que disfrutar, hacer las cosas con cariño porque eso está en la universidad. Y por eso escogiste la materia que escogiste o la carrera que escogiste en este caso, porque es algo que te gusta, que te gusta aprender más, de lo que te gusta indagar. Entonces, bueno, la única recomendación que te puedo dar son esas, consiguete amigos, estudia mucho, aprende por tu cuenta y pues nada más, disfruta mucho de la universidad, es el consejo que te puedo dar. Y pues nada más, aquí está mi pequeño resumen, slash comentarios sobre mi primer año de la universidad. Posiblemente haga uno el año que viene para contarles cómo va el segundo año de la universidad, si es que les gusta y les interesa. Pues nada, espero que les haya gustado el video. Subiré muchos más videos a este canal todos los viernes, como saben. Pueden dejar su like y suscribirse si es que les gustó. Y les interesa, pueden dejarme también temas de que les gustaría que comenten los videos. Y pues bueno, sin nada más que decir, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.